¡Hola gente! Bienvenidos a Hawkeye Impact Odyssey. Hoy vamos a jugar un jefe que he estado retrasando muchísimo por el simple hecho de que no me creía tener el nivel suficiente, pero ahora sí estoy más o menos, así que voy a intentarlo. ¿Cómo? ¡Uy! ¡Tranquilo! Vamos a primero intentar romperle lo que viene siendo el escudo. ¡Uy! ¡Casi! Espera, déjame me alejo porque esa cosa es venenosa. Ok, este se llama el juez de Judgement, así que vamos a intentar. Vamos, ven, 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 ven. Lo primero que voy a intentar es romperle los cuernos. A ver si puedo porque eso me facilitaría mucho la vida. Tengo que tener cuidado con esa... con esa mancha roja que deja. A ver, a ver, a ver. No, en serio, o sea... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rómpete! Uy, casi. Vamos a ver si lo puedo detener. Uy, no, no pude. ¡Auch! ¡Ah! No sé si pude. Vamos a ver. Uy, cuidado. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver si lo puedo romper de frente. Oh, tal vez no. Que lo que estoy buscando es intentar. Vamos, vamos. Ah, sí, es muy batalloso romperlo. De hecho, de su proceso también la estaba sacando a pelear contra este jefe. Rompe, 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 rompe. ¿Todavía no? Es que realmente el verdadero daño que le puede hacer a este jefe es hasta que le rompa el... ¿Cómo sería el... Uy, el cráneo del... 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 ¿Cómo se llama? Uy, uy, el bug que está montando. O sea, el toro. O de la cabra. O el cabrito. ¿Cómo le dirían ustedes? Uy, casi. Uy, casi. Así. Vamos. Uy. En serio, o sea. Vamos, rompe. Vamos. Ahí está. Gracias. Ahora sí. Ahora sí lo puedo... ¿Cómo se llama? Ahora sí lo puedo cebar. Bien rico. Y ahora empieza la segunda etapa. Uy. Uy. Casi. Ven, ven. Ahí viene. Se convirtió como una mano. Me... Yo... Yo me... Me pregunto... Me pregunto si este enemigo en algún momento será parte de otra cosa más grande. Porque si se fijan en la cabeza parece como si fuera una mano. ¿Es en serio? Ven, 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 ven. Oye. Oye, eso... Es trampa, amigo. Déjame ver si lo puedo... Stunear. Si, si lo puedo Stunear. Genial. No fue mucho tiempo, pero... Ese golpe lo pudo esquivar, pero no lo hice. Ya mero, ya mero, vamos, vamos, si se puede, si se puede Uy, casi Vamos Mei, yo sé que tú puedes Ay, ¿por qué se ataca? Ah, si me lo preguntan, si Ah, rayos, va a regenerar el cráneo Sí, regenero el cráneo Y, ¿qué? Ah, y va a lanzar, y me va a lanzar objetos genial Tengo que tener cuidado porque Como que aquí entra en una fase de De desgaste o el rage quit del jefe, como quien se le puede decir Es cuando se pone más Más peligroso Esas tres me pegaron de lleno Casi Vamos, 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 ven, ven, ven Uy, casi Vamos, vamos, vamos Uy, ok Es que como te Necesito romper esa Ya mero, ya mero, ya mero, vamos Ya mero, ya mero, es tan toque que le rompe un cuerno Listo Adiós al primer cuerno Vamos a ver, no le voy a hacer daño, pero Con que le rompe un cuerno no me vale Ya está el otro cuerno roto Uy, si se puede, si se puede Uy, casi Ok, 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 ok Creo que Vamos, vamos, vamos Cuidado Caroline Vamos, vamos, tú puedes Caroline Me va a llevar el golpe Pero ella también se lo va a llevar Ven, ven, ven Uy Uy ¿En serio? ¿Qué contra qué crees que ¿Quién crees que estás jugando? Uy, contra un poquito Ando un poquito tonto Uy, casi O sea, se está resistiendo Se está resistiendo No se quiere acercar ¿Cómo me pegó? Ahí está ¡Fuera! Prepárate para el juicio final Prepárate, Nicarón, para el juicio final Cuidado Ok, se va a levantar Exactamente Muy tarde Accidente mío, lo siento Dejen que salga de ahí Porque No me quiero meter al veneno ¡Y! ¿Se fijan que ahora se mueve como un gusanito? Vamos, vamos Uy Uy, casi No Si la mella es la reina del esquive ¿Qué te pasa? ¡Adiós! Y se murió ¡Ay, Dios! Cómo me dio problemas Pero Me siento Ah, ok ¿Qué pasó? ¿Altrueve? Ok Y listo Este es el último jefe que me he encontrado en el Odyssey Este Me encantó compartirlo con ustedes Estoy feliz De hecho Me encantó Los jefes de este juego me encantan Tengo que decirlo Todo La mayoría La mayoría Y unos que Joder, tío Bueno, pues Yo soy Yo soy Mark Fue un gusto compartir esto con ustedes Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós